Hola, buenas tardes, querida comunidad de bienestar. Les saluda su amiga Isa Rodríguez y estoy súper feliz de recibir a dos grandes amigos. Ellos son Wilmer Mendoza y Esmeralda, que vienen a presentarnos el método Yuen. La verdad es que hubo mucha curiosidad porque en la comunidad, sobre todo en México, en mi comunidad de México, me decían, ¿pero qué es eso? Nunca lo he escuchado. Bueno, aquí trajimos a los expertos para que nos hablen de qué es método Yuen, qué podemos apoyar para nuestra salud física y emocional, que ahorita se van a súper sorprender. Y les voy a leer un poco de Balance for Life, que es el espacio que tienen Wilmer y Esmeralda, donde atienden a muchísimas personas todos los días y donde ellos ven los cambios maravillosos con estas metodologías que ellos manejan, porque no solo es método Yuen. Ahora nos vamos a enfocar solo en eso, pero les quiero leer un poco sobre la descripción de Wilmer, que es el CEO de Balance for Life. Él es un consultor holístico, es neuropsicopedagogo y fundador de Balance for Life. Él es un reconocido especialista y consultor quien posee reconocimiento vital en una diversidad de modalidades holísticas y alternativas cuánticas destinadas a fortalecer el bienestar integral del ser humano a nivel físico, mental y espiritual, con una vasta experiencia en el campo del manejo del estrés y una profunda comprensión del funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, así como la percepción del dolor y las técnicas terapéuticas basadas en la mente, el cerebro y la conciencia. Wilmer brinda un enfoque integral y efectivo a sus consultas. Él reconoce que la vida es un proceso de aprendizaje y enseñanza continua y es por ello que se ha capacitado y sigue aprendiendo sobre las diferentes áreas que engloban lo físico, cuerpo y cerebro, y lo energético, mente, conciencia, alma y espíritu del ser. Claro, o sea, él nos ve como un todo porque no sé si les pasa que te duele algo, vas al médico y solo te van a dar una píldora, algo para tapar el dolor que de pronto pues no viene a resolver y aquí Wilmer y Esmeralda nos tratan como un completo, como todo nuestro ser y van a ir a buscar el origen de por qué te está doliendo ahí, ¿verdad? Eso por darles un ejemplo de manera muy simplificada. Su conocimiento en las diferentes técnicas físicas y cuánticas como la neurobiótica, que es la sincronización cerebral, la neuropsicopedagogía, que es visión extraocular, neurobiología, y aquí vienen varias palabritas que quiero preguntar a Wilmer que nos explique un poquitito porque va a ser nuevo para mí y para mucha gente de la comunidad. Neosciología, esa queremos saber, noesiterapia, el método Yuen que es en el que va a ahondar esta noche, bioenergética y biomagnetismo, biomagnetismo es de los imanes, ¿no? Eso creo que lo he visto, codificación epigenética estructural y patógenos COPSAI, no sé si lo estoy pronunciando bien, ahorita nos corregirá, entre otras. Esto le ha permitido asistir a las personas a conectar con su máximo potencial y experimentar una vida más neutral y equilibrada. ¿Cómo ven? ¡Wow! La verdad es que es muchísima información nueva y estoy emocionadísima ya de escucharlos y conocer un poco más de qué. Siento que toda la comunidad haría una pregunta. Con esta metodología que ustedes utilizan, ¿cómo nos pueden ayudar como en la vida diaria? ¿Qué puedo estar experimentando yo como individuo que pueda decir, ok, voy a ir a Balance for Life para que me ayuden con qué? Esa sería mi primer pregunta. Adelante, chicos. Bueno, pues claro que sí. Les saluda Wilmer Mendoza, como ya aquí Isa me estaba describiendo. Y pues una de las principales causas o razones, motivos de la cual las personas asisten a Balance for Life es por el exceso de estrés. Manejamos primeramente qué es lo que es el estrés o los efectos negativos que en este caso pues todos los sufrimos. Vaya que el estrés hoy en día pues causa muchísimos síntomas. Y esa es una de las primeras causas o razones de las cuales las personas asisten a Balance for Life. Y ya de ahí pues ven que hay variedad de otras técnicas y pues las van probando así para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, cuando llegan contigo, tú al hacer algún tipo de evaluación que ahorita nos vas a contar más o menos qué es lo que haces, si se puede, ¿verdad? Si hay un cuestionario o si es con preguntas nada más orales como tipo entrevista. De ahí tú decides qué metodología utilizar para apoyar a la persona. O sea, ¿vas recomendando qué método utilizar? Sí, claro que ahora pues ya también contamos con la tecnología cuántica con BioWare. Esta máquina se les hace un escaneo, se les toma una fotografía parecida a la fotografía de Kirlian. De todos los dedos son 10 fotografías de cada, una de cada dedo. Y a eso nos da una lectura en base a la energía, donde hay más concentración de energía y donde le está faltando energía en todos los sistemas, órganos, en el cerebro. Vaya, ya que lee también los chakras, puntos energéticos, todos los puntos de Ayurveda, también la medicina de Ayurveda y la medicina de acupuntura china. Nos da una lectura de todos estos sistemas y ya de ahí pues basado en eso también podemos elegir cuál es el procedimiento o la terapia que se le da. Pero vaya, para al principio que llegan con estrés, ansiedad, nerviosismo, pues sí se les hace un examen en el cual se le, se acuesta a la persona y se le checa los pies. ¿Por qué los pies? En realidad, pues cuando hay tensión muscular, cuando se, un cerebro, un cerebro se hace dominante, manda señal al lado opuesto que esto causa tensión muscular. Por ende, se rota la cadera y asimila una pierna más corta que la otra. En este momento, si se pueden checar, casi todos traen una pierna más corta que la otra. O también se estiran los brazos y van a ver que un brazo está un poquito más corto que el otro. Entonces, el brazo corto es la tensión, que es un exceso de yugos o energía. En este caso, nuestra energía se mide en julios y la maquinita esta es lo que lee, los julios del ser humano. Ya de ahí, pues sabemos que hemisferios dominantes se le explica qué es lo que causa los síntomas y procedimos a lo que es la alineación o la sincronización cerebral. Se le hace un test muscular también para decirle qué áreas tienen mucha atención, las áreas débiles también. Y después de la sincronización se le vuelve a hacer el mismo examen para que vea cómo le regresa la energía y la fuerza al lado donde no la tenía. Entonces, eso es una sincronización, estar en balance. Guau, qué interesante. Podríamos decirle a la gente de tal vez que es como si fueras a que te hicieran una radiografía, pero pues de toda tu energía, supongo yo, ¿no? Este, porque te da pues otra información, pero para alguien que es así como nuevecito, quizá me resuena decirle algo. Pues si poderte analizar de alguna manera con estos métodos que tú utilices para saber dónde está el problema y desde dónde partir y cómo comenzar, se me hace súper, súper interesante y que después, dices, lo tomas de nuevo y ahí demuestras cómo, pues cómo se resolvió o cómo va avanzando la situación de cada quien. Pues me parece maravilloso. Bueno, este, no sé si quieres aquí comenzar ahora a platicar un poco más de Método Yuen, qué es en sí, este, porque me preguntaba la comunidad, pero qué es Método Yuen, queremos saber, porque ya también por ahí se escucha un poco más, pero cómo lo explicarías para alguien que lo ha, lo está escuchando por primera vez en su vida. ¿Qué es Método Yuen? Ok, vamos a ponerla. Primero podemos dar una explicación. Sí, vamos a hacerla. También tenemos una presentación, si quieres algo visual, pero también si no lo podemos presentar así. Puedes ponerla, de hecho, este, puedes solo darle share screen y puedes, este, ponerla y ya la, incluso me parece muy buena idea para que la gente vaya viendo, también la gente que es muy visual y a la par escuchando, ¿ok? Sí. Sí, comienza ahí. Sí, pues teníamos ya lista esta presentación que, de Método Yuen que, en este caso nos toca. Digo, porque cuando se trata de aprender algo, un visual realmente que lo hace más... Dinámico. Sí, dinámico para, y también para ir captando los, lo que es. Ah, pues aquí les presentamos lo que es el Dr. Cam Yuen, ¿sí? Él viene de la 35 generación, gran maestro de Kung Fu, Shaolin. Pues nos trajo también lo que es su metodología, pues, basado en su apellido, ya que Yuen significa el resultado final. Y el Método Yuen, que él fue el fundador, le llamó la ciencia de los resultados inmediatos, en honor a su apellido también. Ya que combinó lo que es el Kung Fu, artes marciales, la medicina tradicional china. Fue quiropráctico por 20 años. También fue ingeniero aeroespacial, en cohetes, en la física cuántica. Bueno, vaya, estudió tantísimas cosas el doctor. Y, pues, fundó su propio método. Él nos comentaba que un día decidió dejar de luchar con el hombre, ya que era un gran maestro, y empezó a luchar con la enfermedad, ya que también no le gustaba decir luchar con la enfermedad, sino que erradicarla de una forma diferente. Y, pues, de ahí fundó lo que es el Método Yuen, y, pues, ya que el doctor, pues, también trascendió que era un año. Y, pues, ha dejado lo que es la gran maestra en lo que es Kung Fu, Shaolin, y ella es la 36 generación, que es Marnie Grimmer, es la que tomó la antorcha, por así decir, de lo que es el Método Yuen. Y, pues, ella es la que lleva ahorita todo lo que sería esto, lo que es Método Yuen, la ciencia de los resultados inmediatos. También está en su página, yuenmethod.com, o metodoyuen.com también. Aquí está un poco más de lo que es el Dr. Kamp. Todos sus libros, que, pues, ahorita están agotados prácticamente, es muy difícil conseguirlos. Y, pues, ¿qué se puede fortalecer o qué es Método Yuen? Pues, sería las debilidades. Nosotros vemos prácticamente las debilidades. Y, pues, ¿qué es una debilidad? Pues, si alguna vez has sentido alguna sensación persistente, cansancio, algún malestar físico, incluso enfermedades incurables, pues, esas son debilidades que uno trae en sí, ya sea energéticas, físicas o no físicas también. ¿Qué es Método Yuen? Ok, ahora sí, ya estaba cargándose. ¿Qué es Método Yuen? Pues, el Método Yuen es una metodología, es una ciencia, más que nada, desarrollada o fundada por el Dr. Kamp. Es una técnica considerada alternativa energética, ya que usamos la física cuántica. Combina también los principios de la medicina china tradicional, las artes marciales, especialmente el Kung Fu, el Shaolin, y él fue el que trajo lo que sería el Tai Mantis, acá a Los Ángeles también, y también lo que sería la quiropraxia, y, pues, conceptos de la física moderna y la física cuántica. Y vamos a ver, ¿hay otro slide o...? No, no existe. No existe, ok. Está un poco... ¿Cómo funciona el Método Yuen? Pues, funciona de una manera muy fácil, sencilla, es simplemente se identifica las debilidades y se corrigen estas debilidades o desequilibrios energéticos, pueden provenir del cuerpo, la mente o el espíritu, y esto puede ser la causa de dolencias físicas, emocionales, psicológicas o todo esto. Nosotros, pues, principalmente usamos lo que es la intuición, todo el mundo tenemos intuición, simplemente, pues, no nos acordábamos cómo usarla. El Método Yuen se nos asiste en recordar cómo usar la intuición, la percepción, la inteligencia física, para detectar estas debilidades o desequilibrios energéticos. También, pues, se destaca a nivel internacional por ser un método que ofrece resultados inmediatos. Ella también, que nos comenta el Dr. Camp, que la era de la sanación y la curación y todo esto, que lleva 500 años de retraso, decía él, que ya era tiempo de hacer actualizaciones en nuestro bioordenador, que es el nuestro cerebro, y usar nuestra inteligencia física. Vamos a ver qué más. Sí, pues, es prácticamente, se trata de resolver también las propias debilidades que uno trae para otros, o también hay mucha gente que ya, pues, decide aprender esto para usarlo en sí mismos. Y aquí tenemos aquí a... Amilo. Sí, bueno, prácticamente, pues, nosotros lo que vemos es la mente, el cuerpo y el espíritu. Nosotros no dependemos la mente, la mente constantemente la estamos borrando. ¿Por qué? Porque, pues, es mejor no tener mente. Es mejor usar nuestra inteligencia física, y, pues, ese es nuestro verdadero ser, no la mente, más que la mente, pues, siempre está regresando, ¿verdad? Es algo como que ya nacimos con él, no se puede, no se puede quitar, pero sí se puede estar borrando constantemente. Bueno, y una cosa que es importante aquí para resaltar para las personas que apenas están escuchando estos términos, que es la mente, pues, es la mente, es esa vocecita que siempre estamos escuchando, ¿ok? Que son todos esos pensamientos que nadie los escucha más que tú mismo. Y la mente, cuando está encausada de una manera activa, a lo que se refiere a aprender, tocar un instrumento, o sea, ponerla en una manera activa, entonces es productiva. Pero cuando la mente no es productiva y la mayoría de los seres humanos tendemos a la negatividad mental, la mayoría, entonces, ¿qué sucede? Que esa energía mental puede debilitar tu cuerpo, se puede manifestar como con un dolor, una enfermedad, estrés, pero también, si no salimos de la mente, abre una puerta a debilidades energéticas espirituales. ¿Y qué significa eso? Que accedes a todas las debilidades que están en tus ancestros y en todo tu linaje. Entonces, podrás empezar a sentir algo, a lo mejor un dolor que no tenías antes, que de repente te surgió y resulta que no es tuyo, que es una debilidad que vienes, que se está detonando, de alguna manera, en esta vida, en este tiempo y espacio, que se siente muy físico, pero casi siempre todas las debilidades que experimentamos problemas, a lo que le llamamos problemas o situaciones que no queremos en la vida, típicamente son por debilidades, la mayoría espirituales y mentales. ¿Ok? Es como un poco a lo que se enfoca el método y yo, y partiendo de estos tres elementos o conceptos, pues hay una raíz enorme de, es como seguir ese caminito, como si te metieras a un, ¿cómo le llaman? Pasadizo. ¿Cómo le llaman a estos que vas buscando? Laberinto. Laberinto, sí. Es como un laberinto que vas buscando de dónde viene la debilidad y cuando llegas a la debilidad, la borras y ya no está eso que antes te quitaba la paz o la neutralidad. Sí, así es. ¿Y pues qué se puede fortalecer? Pues, se puede fortalecer prácticamente de todo. Siempre vemos nosotros los seis soportes de la vida, lo que sería la salud, las finanzas, la carrera y propósito, bienestar físico, las relaciones y tiempo o menos envejecimiento. Cualquiera de estas áreas podemos estar débiles y también ya que una puede debilitar a la otra. Siempre se escanea a la persona para ver de dónde viene su debilidad. Por ejemplo, cuando llega alguien a la oficina aquí en el centro en Balance for Life, la persona va, típicamente llega con un dolor físico y se le hace la sincronización cerebral que es física. Tienes que ir físicamente. En METO UN se puede hacer cualquier fortalecimiento, nosotros le llamamos fortalecimientos al identificar la debilidad energética que puede estar sintiendo en la salud, pero en realidad viene de tu carrera o tu propósito. O puedes tener una relación que estás teniendo problemas, que no está fluyendo y realmente tu debilidad viene de las finanzas. Puede ser cualquier cosa. Una debilita a la otra o una debilita a todas o no más a una. Cada caso, cada persona es diferente. Aquí no hay un manual donde se sigue y se para identificar porque cada persona es un ser individual auténtico diferente. No hay ni uno igualito a nosotros. entonces, por ende, las debilidades pueden venir para cada caso de un lugar diferente. Entonces, ¿quién se puede beneficiar? Todas las personas, parejas, colegas, amistades, abuelitos, linaje, descendientes, o sea, todos tu existencia. El colectivo, incluso toda la gente que no conocemos. porque también hay energía de gente que nunca vemos, pero que está ahí. Está en otra parte del mundo, pero de alguna manera, energéticamente, estamos todos de alguna manera conectados. ¿Ok? Oigan, chicos, tengo una preguntita aquí rápido. Me viene a la mente las personas que son como muy negativas, muy que si por ejemplo tienen una enfermedad, un diagnóstico que no es digamos tan grave, ¿no? Pero se la pasan diciéndoselo a todo el mundo, ya, ya, o sea, ya se hacen parte de eso, se presentan, soy fulanita y tengo tal padecimiento y sufro todo el tiempo. pueden ayudar a que como cambien esa manera de ver la vida, como de estarse enfocando tanto en esa cosita, ¿verdad? Porque no somos un diagnóstico, no somos solo una enfermedad, pero las personas suelen manejarlo de esa manera y tienden mucho a la depresión y dejan de vivir su vida, dejan de salir, dejan de hacer muchas cosas, este, y se me hace a mí como que bien complicado he tratado con aromaterapia, hay mucha gente que le resulta y demás, pero ya se les viene convirtiendo como algo muy de ellos, o sea, ya lo hicieron de su personalidad y es bien difícil que los suelten, ¿han tenido algún caso de esos? Sí, sí, son algunos y de hecho, cuando la persona repite mucho lo mismo, la misma debilidad, se vuelve maldición, te vienen las maldiciones, el no querer cambiar y hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero sí se puede fortalecer para que los cambios sean neutrales, pero sí, sí ha habido muchos cambios, claro que sí. y otra cosa importante de recalcar con el método Yuen es que cuando fortalecemos una situación, digamos este caso, ¿ok? Fortalecemos para que a la persona que le esté afectando, por ejemplo, si fuera yo la persona afectada, de que esta persona siempre estuviera negativa, fortalecemos primero a la persona que le está afectando, porque el método Yuen no pretende cambiar a nadie, no cambiamos, fortalecemos la energía y por ende el entorno cambia, porque si lo hacemos al revés, eso es a lo que le llamamos, no sé, antes le decían brujería, esas cosas de que quieres cambiar a la persona la fuerza, eso ya es una energía débil, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie, simplemente los vamos a poner fuertes a la persona afectada y a la otra persona que se está fortaleciendo en esa dinámica para que a ninguna les afecte y por ende se ven resultados pues más armoniosos y si ves que la gente cambia, pero no porque la intención fue cambiar, sino porque la intención fue fortalecer para que no, para que estés fuerte por si se queja, por si no se queja, por si dice cosas negativas, por si no dice cosas negativas, tienes que, tenemos que estar fuerte en todos los extremos, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque cuando hay un balance, entonces estamos neutrales y cuando estamos neutrales, pues puede estar pasando un zombi por afuera de mi casa y yo estoy neutral, ¿sabes? Porque digo, ah, mira, este, no sé, andan, es Halloween, qué sé yo. Sí, pero sí, al igual ya fortaleciendo su entorno, pues esa persona muchas veces cambia instantáneamente, a veces es su entorno lo que no pueden cambiar como un alcohólico, un adicto y así sucesivamente. Obviamente ha de traer cientos de debilidades que también se le tienen que fortalecer y en Método Yoen, pues en una sola sesión, pues también sería imposible resolver toda su vida, pero sí serían algunas sesiones, pero la mayoría de las personas, pues sienten los cambios inmediatos. Sí, este, típicamente la mayoría de, bueno, en lo que hemos visto de Método Yoen, muchas de las debilidades siempre vienen de las, no siempre, pero muchas vienen de las relaciones, ¿ok? Muchas de ellas, entonces cuando nos ponemos a observar nuestras relaciones, hay mucho que puedes darte cuenta y hacer, hacernos más conscientes de que, ah, mira, ya observo esta dinámica, pero ya no voy a dejar que me, me debilite y obvio con Método Yoen se puede reforzar eso porque, fortaleciendo, porque a veces sí queremos cambiar, pero hay algo que la energía no te lo permite, no es porque no quieran, es porque la energía está débil. Sí, entiendo, y en las relaciones interpersonales que obviamente todo el mundo tenemos relaciones con nuestra pareja, con nuestros hermanos, padres, hijos, etcétera, se da mucho eso de que si no te gusta algo de alguien, quieres que lo cambie y como ustedes acaban de decir, o sea, no podemos cambiar a las personas, todos somos como somos, estamos aprendiendo en esta vida y tratando de sacar pues la mejor versión de nosotros mismos, pero siento que sí tienen razón, o sea, viene mucho de ahí, de que sentimos para estar en un entorno en equilibrio, en un entorno perfecto, digamos, en casa, pues bueno, es que quiero que mi marido deje de hacer tal cosa, quiero que mis hijos hagan este otro diferente, ¿no? Entonces es mucho como ese conflicto y qué padre que ustedes nos ayudan a aprender a verlo de la manera correcta, de que no vamos a poder cambiar a nadie, pero nos dan herramientas para nosotros poder vivir en paz con nosotros mismos y estar soltando como esa lucha, ¿no? Que se vuelve de alguna manera en las relaciones este, pues con todos en el día a día. Pues qué interesante y está muy interesante y la verdad que cuando ya empiezas a fortalecer tus relaciones, verdad, todo fluye. Sí, todo fluye. Es como que todo cambia porque empieza primero con la relación de uno mismo, entonces, y eso ya se va como que proyectando, entonces, pues es muy bonito el método, realmente es mágico y es mágico porque también se pueden fortalecer los animales, nuestras mascotas, nuestra familia. Cuéntenos de eso, qué padre. Hay cursos para comunicar con los animales, de hecho. Obvio, no vas a hablar como estamos hablando, estamos comunicando de una manera más intuitiva. Mira, Felina, acaba de decir miau, sí. Qué buena. Otra gatita, ¿verdad que dijo? Oye, por ejemplo, me viene a la mente porque esto no lo había escuchado, no lo sabía, pero me viene a la mente, no sé, tal vez cuando recién adoptas a un perrito y estás batallando como para que se acople a la familia y tal o es agresivo, también para eso pueden ayudar ustedes. Sí, 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 tenemos la, se tiene la comunicación intuitiva con el animal y usamos la percepción, intuición, el sentir también y ellos nos dejan saber el por qué las cosas o podemos fortalecer, pero vaya, la mayoría de las veces que fortalecemos una mascota, pues son, la habilidad viene de los dueños o en la casa o algún miembro del familiar que ellos reciben las debilidades, fíjate, por eso también son, son súper, quería yo. Son unos seres de luz que solamente dan amor porque si algo sucede con tu, con tu mascota, tiene que ver con algo tuyo. Y con, pues con tu energía, no me imagino, ahorita que, que como lo explican, me resuena como cuando, no sé, un perrito o un gatito reacciona diferente a, hacia las personas, ¿no? Sí. Llega alguien nuevo a casa, o sea, a veces un perrito le ladra más a una persona que a otra persona, entonces, tiene mucho que ver con la energía y luego hacemos estos chistes de que, de que, ay, tu energía no le gustó, le caíste mal, pero es, o sea, en el primer encuentro, ¿no? De acercarse un poco, o sea, dices tú, guau, cómo son intuitivos con la energía, ¿verdad? Este, qué impresionante. Sí, sí, lo primero que ellos, pues, ven a uno es la energía, qué tipo de energía trae esta persona. Sí, incluso cuando yo me salgo de neutralidad y quiero agarrar a la gatita ya no se deja, entonces digo, ah, ok, tengo que fortalecer porque, y estar neutral porque me está percibiendo, entonces ya, ya entiendo. Entonces, pues, está muy padre saber comunicar con ellos. Guau, qué maravilla. Es que está muy divertido también para los niños, para que ellos también vayan desarrollando su propia intuición con los animales y es una habilidad que se da mucho más fácil en los niños, de hecho. Guau. Y bueno, todo se puede fortalecer la naturaleza cualquier cosa tan micro, cóspica, chiquititita, mini, mini, que no se ve hasta lo más... De lo micro a lo macro. Sí. Y también hay personas que les debilita el tiempo, hay muchos que les debilita el sol, la noche, el día, la lluvia, cuando está nublado, mucha gente tiene tristeza, depresión. Entonces, al fortalecer también estas partes de las estaciones del año o la naturaleza también, se puede fortalecer la tierra, las plantas, comunicación con las plantas. Sí, también te puedes comunicar con las plantas. Cualquier planta, un árbol, preguntar, porque todo tiene su registro, todo tiene conciencia, todo tiene información, simplemente es como aprender a interpretar a leerse y la información que te brinde. Sí. Oye, ahorita que dicen esto de comunicar con las plantas, me acaba de pasar algo muy chistoso. Recientemente, bueno, nos mudamos el año pasado a otra casa y, bueno, yo me traje mis plantas y una de mis plantas, este, la tuve que estar cambiando de lugar, pero mucho, porque como que no le gustaba. Entonces, mi esposo y mis hijas así como que, ¿qué haces mamá? Otra vez moviendo y yo es que como que se está marchitando, es que no le gusta y, o sea, me veían así como que, ¿qué le pasa? O sea, pues ponla ahí en el lugar que quieras y ya, pero no, de verdad, hay una, una planta que, que le tuve, la tuve que estar moviendo y, y ponerle más atención de alguna manera, hasta nombre le puse, este, y por fin ya encontré el lugar que le gustó, con la luz, con no sé qué, y ya empezó a florecer muchísimo, pero se me hizo tan chistoso y bueno, yo sin conocer, ¿verdad? De manera intuitiva, dije, tengo que ponerle más atención a esta planta porque no le gustó donde la puse primero y de verdad que yo creo que la, la moví como ocho veces y ahí donde está, está perfecta y si he querido mover, este, cositas, les digo, no, ella no se mueve de ahí porque ese es su lugar, si no se me enoja y este, y se empieza a poner triste, qué, qué interesante eso, de verdad. Y tú tienes una conexión muy fuerte con las plantas, de hecho. Sí, de hecho esa fue la comunicación que tuviste, tú percibiste la energía de la planta y percibes que no estaba bien, entonces ella te lo dejó saber. Si eres muy intuitiva, simplemente eso es la intuición, percibir qué, qué es lo que tienes que hacer. Y fíjate que, esa planta me la, perdón, esa planta me la regalaron, este, me la regaló una chica muy especial, una amiga muy especial para mí, ella, este, era mi vecina de los departamentos donde yo vivía y ella sabe muchísimo de plantas, pero tiene, no sé si, si sea correcto llamarle como obsesión o más bien es como lo que ella ama porque ella tiene, este, es autista y sabes que ellos tienen como una fijación de algo que les gusta mucho, este, se enfocan, se enfocan y es su vida, ¿no? Entonces ella vivía, tú veías en el balcón llenísimo que no cabía una planta más en su, afuera de su puerta y lo empezó a poner en las escaleras, o sea, súper lindo y adentro de su apartamento era más plantas que muebles y que todo, entonces cuando ella supo que nos veníamos, que íbamos a venir a nuestra casa, Y a mi tal, tenía estas plantas, este, y me dijo, ven, ven que te quiero regalar algunas, entonces no sé si, si el moverla de donde estaba, o sea, ya era así como que estaba en cierto lugar, porque es grande, es una maceta bien grande, eh, quién sabe si le costó más, este, que a las otras plantas que, que traje, acostumbrarse, yo no sé, pero es muy especial y yo decía, no, yo no quiero que se me muera ella, porque, o sea, me recuerda muchísimo es como tener la energía de mi amiga, que, que yo disfrutaba mucho convivir con ella, este, ella se mudó a otra ciudad, entonces para mí es así de, no voy a perder la conexión, ¿sabes? porque es un regalo y es algo que nos, que nos va a unir, este, de alguna manera, o sea, yo soy muy así, este, en ese aspecto, y, y me dolía como, como perder esa conexión, este, pero bueno, ahí, ahí está Vivita todavía. Sí, no, pero sí hiciste conexión con ella, entonces ella, ella te eligió, irse, ella, la plantita eligió irse contigo. Sí, ¿y qué más? Y los animalitos así no se eligen igual, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, es la naturaleza y bueno, también se pueden fortalecer cosas, se pueden fortalecer esta computadora, tu carro, estudios, tus cristales, tus aceites, incluso, cosas electrónicas, ahorita que se fue la luz y regresó, o sea, se puede fortalecer literalmente cualquier cosa, física, en este caso, pero también no física, por ejemplo, lugares, si vas a viajar, si estás en un estadio donde hay un montón de gente y se comparten muchas energías, ¿verdad? O tu casa, tu misma casa, las dinámicas de la casa, la casa también, el Feng Shui de la casa, como el Feng Shui de la casa, sí, puedes fortalecer energías, entidades, cosas que a lo mejor habitaron antes, hay personas que desencarnan, fallecen y de repente anda su espíritu que no se quiere ir tan bien pero todo eso se puede fortalecer para que esté fuerte, neutral, con nueva energía, con nueva dinámica. A ver, espérame, espérame ahí tantito porque sé que esto le va a interesar a la gente. O sea, si de pronto tú sientes que alguien está aquí todavía, ¿no? te pueden llamar y decir, ¿sabes qué? Ayúdame, que siento que aquí está todavía mi pariente y ustedes pueden ayudar porque sé que a muchas personas les ha pasado. Yo la verdad soy muy sensible y yo he visto, yo creo que tres, cuatro cositas en toda mi vida y soy muy incrédula pero me han pasado cosas entonces ya, ya lo creo cuando alguien me dice oye, es que siento la presencia de algún familiar y hay gente que le da mucho miedo y que no sabe por qué lo siente y otras personas dicen, ok, quizá algo que en concluso, quizá hay algo que me quieren comunicar, ¿ustedes pueden ayudar con eso? Como a cerrar ese ciclo a no sé. Sí, sí, claro, con Método Yuen pues se utiliza la intuición, la comunicación telepática con estos seres entidades simplemente pues les digo yo imagínate que por decir el día de mañana yo desencarno y mi espíritu aquí anda no debería de dar miedo porque aquí estamos es como otro plano astral donde solamente cuando utilizas tu intuición o tú despiertas tu tercer ojo o estas cosas puedes ver ese plano y comunicarte con estos seres simplemente se les comunica telepáticamente y también hay otros seres que son un poquito más de baja vibración nosotros le llamamos y pues todo eso se agarra y se manda a otras dimensiones tiempos espacios agujeros negros y todos otros universos y todo esto se desaparece y bueno si es físico aparte de fortalecer tenemos tecnología una tecnología que se llama Spoonic avanzada donde mide los espacios o sea llegas la pones en por ejemplo quieres ver cómo está tu cuarto en tu casa pones el aparato y mide te da un registro cuantitativo donde puedes ver cómo está el entorno energético obvio nosotros se puede hacer con método sin tener que medir pero a veces la gente le gusta ver cómo está antes y cómo está después y eso también se puede medir con con la con la BioWell se hace método te mides antes te da una sesión de método te mide después y vas a ver y ya hay un cambio eso también es súper valioso porque para la gente que es nueva experimentando el método pues va a decir oye y cómo sé que esto me está funcionando o si me funcionó o no pero si hay alguna manera de tener una medición pues se me hace súper súper genial no siempre sé porque pues para eso tienes que estar físicamente pero con método Yoan eso transciende la distancia porque no hay barrera si los cambios son inmediatos las sensaciones en el cuerpo las personas lo sienten inmediatamente también Inmediatamente te sientes mejor entonces y también se puede fortalecer pues situaciones o eventos cuando te casas cuando te divorcias cuando tienes pareja el tiempo y espacio el rejuvenecimiento también las personas que se fortalecen constantemente se mantienen más jóvenes y también pues en todos en tu trabajo en tus estudios en todas las situaciones que puedas pensar de tu vida se pueden fortalecer ¿y quién no se quiere ver más joven? Y bueno si hay tiempo no sé qué horas son queríamos hacer un fortalecimiento grupal para que ustedes también lo experimenten porque la mejor manera de saber algo pues es probarlo ¿verdad? Claro, claro tenemos tiempo de hacer un fortalecimiento grupal y después de hacer esto vamos a parar la grabación y bueno tenemos varias invitadas aquí en vivo en el Zoom nos vamos a yo voy a despedir la grabación y nos vamos a quedar por si alguien tiene una pregunta más específica entonces yo feliz para que todo el mundo vea cómo se hace un fortalecimiento con Método Yoen adelante chicos Bueno miren aquí hay unas preguntas y vamos a fortalecer mutuamente hay unas preguntas el método tiene un tipo como se dijera protocolo ¿ok? porque no necesitamos saber toda la historia de la persona entre menos información mejor ¿ok? entonces en este caso quiero que ustedes piensen ahora sí vamos a usar su mente activa para un propósito que es simplemente identificar de todo lo que tienes ahorita en tu vida ya sea tu salud tus amistades tus relaciones tus finanzas tu carrera en la escuela exámenes no sé cualquier cosa que tú sientas que ahorita te está preocupando o que te está quitando la calma quiero que pienses una sola palabra ¿qué emoción te causa eso? por ejemplo si yo supiera tengo que tomar un examen mañana estoy muy nerviosa la emoción es estoy nerviosa ¿qué quiero fortalecer? que voy a tomar un examen ¿sabes? así bien sencillo entre más específico es más rápido llegar a la raíz de la debilidad entonces ahora simplemente les vamos a pedir de que se muevan tantito ¿ok? que no estén tan cómodos cómodas para mover la energía y simplemente siente no le pongas mente a lo que vamos a estar hablando porque no sabemos que vas nunca se sabe que va a salir en un fortalecimiento ¿ok? y no traten de pensar lo que estamos diciendo entonces ya mira ya ahí hay mente vamos separando toda la mente todos esos pensamientos recurrentes de todos nosotros nos vamos a ir nivelando nivelando hombres mujeres mujeres hombres adultos niños niños adultos y nos vamos a nivelar con todas nuestras relaciones aquí se siente como que bastante como aturdimiento en la parte izquierda del cerebro el cerebro izquierdo el hemisferio está activado vamos a sincronizar esos ambos hemisferios para dejar es como una interferencia como si que estás tratando de comunicar algo claro pero llega una interferencia como ese mucho ruido mental y ya no escuchas el mensaje se siente así se siente la energía de los que estamos aquí presentes y de los que van a ver este fortalecimiento en el futuro porque no importa que lo veas de hoy a un mes o lo vuelves a repetir te vuelve a fortalecer ok porque transciende el tiempo y espacio entonces nos vamos a poner fuerte con el tiempo el pasado para que no se proyecte en el futuro todas las debilidades mentales y espirituales del exceso de pensamientos de preocupaciones de emociones separamos y enviamos todos esos agujeros de rostro de gusano y nos nivelamos todos ¿qué sientes? pues ya ¿qué sería para el grupo? más que nada para todos los el grupo está nivelado para todos los que van a ver esto por primera vez en un futuro en diferido o pregrabado vamos a fortalecerle también la mente todo el exceso de mente para que estén neutrales para que sientan que es estar neutrales donde nada te debilita nada duele simplemente estás bien eso es estar neutral estar bien sin pensamientos sin sensaciones sin emociones y sin reacciones también los vamos a poner fuertes para que conecten con su potencial infinito y su línea media que es de ahí viene toda nuestra inteligencia física siempre no siempre pero es mejor mantener nuestra línea media fuerte la mayor parte del tiempo que es como nuestra antena es donde está toda la información es como donde está la pila la batería y la línea media hay que verla visualizarla no tanto visualizarla sino simplemente verla en tu mente como si se llena profundamente de una energía y está fuerte así siempre fuerte entonces eso nos va a mantener fuerte en nuestro interior pero también se va a emanar hacia lo exterior es como vamos a estar emanando esa fuerza de nuestro potencial infinito que todos lo tenemos simplemente hay que acceder a él de una forma así de sencilla es verla imaginarla sentirla y esa línea media es una línea como invisible energética que pasa por todo tu sistema nervioso central que es tu antenita donde te conectas con toda la información entonces cuando esa línea está fuerte y estamos fuertes y tu postura tu sistema tu cerebro y todo conectas con la inteligencia física que es la intuición la percepción habilidades remotas ver más allá con los ojos cerrados y otras habilidades que les llamarían esotéricas pero que en realidad todos tenemos esa capacidad cuando tu línea media estamos conectados con esa inteligencia física entonces simplemente vamos a inhalar y exhalar y es que sintiendo esa línea media tensando sin hacer esfuerzo cuando inhalas y destensando cuando exhalas y sintiendo simplemente tu cuerpo como se va liberando de energía que se sentía pesada emociones o exceso de mente y ahora cuando ya te se siente más fuerte el cuerpo se siente más ligero te sientes más en armonía más neutral a lo mejor ya no me preocupa el examen de mañana ya no más estoy neutral simplemente es un examen y ya no pasa nada llego lo tomo y me voy y así con todo en la vida salgo manejo llego neutral no importa si se me metió un carro yo llego neutral regreso neutral y ese es en el estado que nos cuando nos mantenemos ahí entonces conectamos con nuestro potencial infinito entonces ahora ustedes piensen ahorita que ya hicimos hay algo más que quieras fortalecer todo está se siente muy fuerte se siente fuerte ok y luego bueno ya ahora te haríamos esta pregunta piensa lo que te dijimos que pensarás al inicio a veces ni ya ni nos acordamos que estaba pensando pasa que en un fortalecimiento a veces yo ya no me acuerdo que estaba fortaleciendo ni cuál era la razón que estaba fortaleciendo pero aquí lo importante es te sientes igual a como inició o sientes algún cambio que es diferente ustedes y aquí podemos entonces abrir micrófono sería prudente ya ahora ahora sí este como como ver de los que están aquí presentes quién sintió algo o si se sienten diferentes o si se sienten igual porque también es válido y se puede fortalecer para que la gente sienta esos cambios se le fortalece la percepción oigan yo quiero decir que no inventen qué cosa con la energía se me apagó mi lámpara tengo una lámpara aquí o sea la tengo conectada funcionó perfectamente se me apagó tres veces este pero quiero decir que bueno yo asistí al fortalecimiento del jueves pasado con ustedes y la verdad es que intencionalmente yo vine con el deseo de recibir todos los beneficios del fortalecimiento que ustedes hicieron conmigo ese día y todo bueno sucedió y ya o sea dejé de pensar en eso y me estoy dando cuenta que esta semana he estado súper tranquila o sea no he estado angustiada porque venía yo este queriendo fortalecer una situación en mi salud y ahorita volví a traer ese pensamiento pero nada que ver o sea nada que ver como incluso el sentimiento es otro al que puse cuando preguntas tú cómo te sientes al respecto o sea mi respuesta fue otra a la que di este el jueves pasado estoy impactado es una maravilla muchas gracias excelente gracias por compartir Isan si gracias gracias por compartir tu tu testimonio que es que es muy valioso también muy válido para todos nosotros ver como como los cambios y les digo nosotros aquí no se trata de curar sanar a nadie simplemente de ver la realidad y ver los cambios y aceptar los cambios como tal y así es como presionar una tecla en tu computadora así de sencillo yo saben que en una palabra o sea para quien está viendo todavía la grabación yo he tenido paz mental o sea como para que alguien que es súper nuevo con esto o sea que me ha dado los fortalecimientos me ha dado paz mental del jueves para acá y eso no hay cómo agradecerlo porque era una angustia la mía y sé que voy a seguir tomando fortalecimientos porque porque quiero seguir en este camino estar tranquila verdad y no querer estar tan en control porque soy una persona y quizá mucha gente que nos esté escuchando también sabes que tienes una situación y quieres saber que sigue y quieres planear y si pasa esto que voy a hacer y quiero tener mil soluciones para estar preparada yo soy así entonces siento que el fortalecimiento me ha ayudado como ok tranquila a soltar este tal vez tú no vas a tener todo el control pero estás bien o sea estate en paz estás bien o sea ya como en tiempo presente así me he estado visualizando desde el jueves pasado y la verdad chicos no lo había he estado pensando sino que hasta ahorita me doy cuenta de que sí o sea han sido días muy alegres he tenido un poco más de energía no no este mucha más energía no he tenido que tomar siestas por la tarde o sea físicamente este y pues wow mil gracias ay gracias qué bonito saber gracias por el testimonio si mira aquí nos acompaña también mi sobrina Sara ella tiene 12 años ella también la fortalecemos con meto yo en ella sabe meto yo en sabré de energías también le demos damos clase de energía le llamamos la magia de la energía y quiso estar aquí entonces por qué no oye Sara yo quiero saber mira dos hijas este adolescentes y mi hijo de 10 años yo siempre trato pues de darles herramientas verdad este conforme a pues ciertas debilidades o cositas que todavía veo que que no saben cómo manejar o gestionar sus emociones entonces no sé si tú tienes como algo que nos puedas compartir como para para chicos o chicas como tú más jovencitos cómo lo utilizas como en tu día a día para afrontar qué tipos de situaciones quizá con tus amigas o en la escuela o con tus maestros este hay algún ejemplo que nos puedas compartir que te venga a la mente como como de qué la energía Sarita como cuando te he dicho qué hacer por ejemplo si te pasa algo en la escuela que no estuvo tan padre con amigas o con alguna maestra y que te ayude para tú controlar o saber cómo afrontar o cómo gestionar tus emociones y no llorar o no querer salir corriendo sabes de tu reacción cómo te ha ayudado mi tía me enseñó que que todas las personas no se pueden cambiar y pero yo puedo cambiar a mis emociones cuando me pongo muy triste y o enojado porque alguien me hizo como me hizo sentir algo que no me gusta o mi día no fue bien a veces yo voy a agarrar mi mano lo voy a poner en mi corazón voy a decir mi emoción luego lo voy a agarrar abrir la ventana y lo voy a tirar y cerrar la ventana ay me vas a llorar wow me encanta es que me encanta ahora te felicito de verdad o sea qué magnífico tú te vas a ahorrar tantas cosas y tanta sufridera en la vida o sea que estás aquí conocerte y que tienes estas herramientas porque de verdad es que no sabes yo como cuando estaba en la secundaria o sea más o menos a tu edad 12, 13 y 14 años es una etapa de mi vida que la recuerdo con mucha tristeza este ya un poco la he ido soltando pero yo no te puedo platicar cosas tan padres porque antes no se le llamaba bullying pero sufrí este bastante de bullying y fui una niña súper solitaria callada y todo y yo no tenía esta herramienta que tú tienes ahora imagínate o sea yo hubiera sido mucho más feliz hubiera estado mucho más tranquila y no haber sufrido tanto estrés como en esa etapa de mi vida y siento que es súper valioso darle a los niños a los jovencitos algo de dónde agarrarse para saber qué hacer y más en el mundo que vivimos ahora porque este acceso a tanta tecnología tiene tan expuestos a nuestros niños sabes que de alguna manera hay veces que no sabemos dónde termina el límite de que puedan estar incluso en peligro entonces qué maravilla que tú tengas ya herramientas para poder estar bien y como dijiste aventar por la ventana esas emociones que no quieres tener muchas felicidades y gracias Sara y Sara nos acompaña también a veces en los talleres que damos ¿verdad? de visión extracular también trabajamos con niños más que nada esa es mi área pedagogía y bueno Sara ha sido mi estudiante ya por un par de años tanto académica como energética mágicamente wow pues tienen que venir a otra sesión Sara y Esmeralda contarnos de la visión extracular porque híjole qué padre poderle dar a nuestros chicos a nuestros niños y jóvenes algo de dónde agarrarse algo con qué defenderse en esta vida y no andar así a la deriva este muy 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 interesante chicos bueno voy a despedir la grabación sin embargo nos vamos a quedar aquí las personas que estamos en el zoom este para que no se haga tan largo el video y también para que sepan que vengan cuando vean anunciado que estamos en los en vivos para que ustedes puedan preguntar antes de cortar quiero este pedirles a Wilmer y Esmeralda que nos compartan dónde los encontramos este cómo pueden acceder la gente a una sesión con ustedes cuánto tiempo duraría una sesión si pueden hacer la distancia si es que están en otra ciudad o en otro país cómo se comunica la gente con ustedes por favor si mira te voy a les voy a poner el QR code que lo pueden escanear con el con el celular si lo están viendo y en esta en este QR code simplemente lo que van a ver es la página donde siempre posteamos todo que es este perfecto y ahí también les va a llevar llevar a la página de ustedes donde pueden este agendar una cita ver los costos de las sesiones este todo ese tipo de información si y este es el QR code de la página que es balanceforlife.us ah perfecto si pueden entrar también ahí directo balanceforlife.us o escanear el código y ponerse de acuerdo para recibir una sesión ya sea hacer una cita si están aquí en el área de Dallas o este coordinar para que se les atienda a distancia digamos una primer sesión si se atiende a distancia como más o menos cuánto dura o ahora sí que depende de los achaques que cada quien traiga sí bueno primero que vengan los jueves verdad y luego dile de los servicios de tus los privilegios sí puede ser tenemos fortalecimientos gratuitos todos los jueves a las 9 de la noche ahí pueden comenzar a sentir mejorías y también tenemos sesiones de 30 minutos y de una de una hora pero la mayoría de las personas harán sesiones de 30 minutos y así vamos trabajando diferentes cosas en diferentes horas gracias Wilmer ok son 9 de la noche hora de Texas y Colombia 8 de la noche horario de México y 7pm horario de California que es donde más tenemos comunidad para la gente que está viendo la grabación y pues nada nos vemos en el próximo video y pronto va a estar Esmeralda y Sara platicándonos de esa otra terapia que se llama ¿cómo es Esmeralda? visión estracular bueno es un compendio de diferentes técnicas dependiendo de la necesidad del niño que es enfocada para los niños así que mamis pongan mucha atención jóvenes también jóvenes jóvenes también ok para que cuando vean el anuncio vengan por acá este aprender y nada síganos en las redes sociales por favor balance for life en todas las redes y a una servidora como Aromaiza en todas las redes sociales y en el podcast también como Aromaiza Radio y gracias a todos por estar acá les deseamos bienestar físico emocional y espiritual un beso a todos donde quiera que nos vean chau gracias chicas gracias a todos